¡Ay, tu no me que tú! ¡Darí, paya, boludo! ¡No me voy a jugar con mi amor! ¡Ay, tu no me que tú! ¡Darí, paya, boludo! ¡Tengo la mano, patrullada! ¡Darí, paya, boludo! ¡Toma la mano, o el pan, ¡toma! ¡Darí, paya, boludo! ¡Semano, ya me siento, mi hijo de machi! ¡Darí, paya, boludo! ¡Aquí, paya, boludo! ¡Aquí, paya, boludo!